Dominguito futbolero que podría resultar infernal para los Diablos Rojos. Bienvenidos a La Bombonera. Hoy el equipo de Ricardo Antonio Lavulpe busca su primer triunfo. Al momento en el que Luis Enrique Santander acciona su silbato. Allá va Mancuello, viaja a la pelota, el remate de Tobio que se va por encima del marco de Gibran Lajudo. Se integra Richard Ruiz al ataque, banda de la derecha. Bien abierto el Pipe Pardo, Pardo contra Fuentes, allá va el 17. Pardo gana la última línea, saca la diagonal, el remate. ¡Gol! ¡Del Toluca! Se abre el marcador y pegaron primero los de Lavolpe. La tiene Nacho Rivero que deja para Miller Bolaños. Bolaños para Nahuelpan frente al marco, se acomoda Nahuelpan. ¡Gol! El disparo arriba de la portería. Allá va Toluca, retando la marca. Más atrás para Richard Ruiz. Levante el esférico, Maidana mete la cabeza. Buenos toques del conjunto de Toluca. Enorme pase de William Da Silva. Llega con tiempo y con espacio Chalá. Chalá saca el centro, el remate que no llega. Sí, llegó primero con los dos brazos hacia el frente, Gibran La Hood, Nacho Alba. Sí, el contacto es muy bravo, muy fuerte porque exactamente hace contacto con la cara, con el rostro. Pues sí. Pardo ya arrancó, cuidado con él, va por la derecha Richard Ruiz. Sigue Pardo. La pelota está en la tribuna. Sí, buscando la justicia ha servido. El tema es que aquí recurren al bar. Pero como esta era. Era dos segundos. Decía Lalo, dos metros, fue de 1.98. Sí, sí, sí. O sea. Uy, qué entrada fuerte de Camilo. Se va a llevar tarjeta. ¡Vámonos! Tocando el Toluca, Richard Ruiz otra vez con Toño Ríos. El de Arcelia le pegó, casi. La pelota no bajó lo suficiente, pero llevaba potencia el disparo de Ríos. ¡Vámonos! Pardo se la roba. Pardo va a escapar. Vean el duelo parejero, lo gana Pardo. Va un hombre solo por el centro. ¡Solo Gigliote! Los 10 que están en la cancha defienden. Vamos a ver. Santander Silva. Pardo le pega. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Toluca! Lo metió Canelo. Y Toluca está ganando dos goles a cero. Sigue Nahuel Pan. El toque para Sepúlveda. Bien aguantado por Talavera. La gana Lain Espero en este momento. Silva. El final del partido. Los Diablos Rojos del Toluca han derrotado a los Xolos de Tijuana.